Y hola amigos de Arrobleon, yo soy su amigo Blot y en esta ocasión hablaremos de nada menos de Halo Infinite. Nuevamente volveremos a hablar sobre los temas más importantes y sobre lo revelado hace un mes. Así que dicho esto, comencemos con este video. Muy bien, básicamente hablaremos nuevamente sobre todo lo que se había revelado. Ya hemos hablado totalmente de los archivos de la ONI, obviamente hablamos del nuevo personaje Elite que va a estar llegando en la campaña. Igualmente aclaramos ciertas dudas sobre la armadura Mar 7. Ahora hablaremos totalmente lo revelado que se centrará en la campaña, más sobre todo lo que se ha salido en estos últimos días. Hay que recordar algo muy importante y es que este video posiblemente esté dividido en partes ya para que no sea tan largo y se pueda entender de una mejor manera. Así que dicho esto, sigamos con el video. Y bien, básicamente para comenzar este tema hay que hablar totalmente sobre el nuevo personaje, al mismo tiempo de aclarar todo lo que 343 Industry ha revelado en estos últimos días. De igual manera hay que especificar algo y es que al menos en la campaña de Halo Infinite como 343 Industry se ha revelado hace tiempo, totalmente se centrará en el jefe maestro. Sin embargo, intentará jugar un papel importante igualmente el piloto. Este nuevo personaje que nos estará centrando no solo como un simple Marine o un simple soldado de la UNSC, nos intentará mostrar lo ser humano que podría ser en un personaje o al menos como en verdad se vería en un punto de vista para nosotros. Básicamente, el piloto jugará como un verdadero soldado, pero al mismo tiempo como un verdadero humano y no solo una simple máquina o un personaje representativo en un juego. Algo interesante y un punto que en verdad suena tentador ver en futuros juegos. De igual manera, intentaríamos centrar totalmente en la historia. Según 343 Industry ha dicho que Halo Infinite jugará un papel importante para el jefe maestro. Sin embargo, igualmente intentará jugar un papel importante para futuros personajes y futuras sagas o al menos historias que intentará mostrar en los últimos años. Según Halo Infinite es el puente central para totalmente centrarnos en una nueva historia, una nueva saga y posiblemente ver nuevos personajes como antiguos personajes. Pero al mismo tiempo intentar mostrar una nueva brecha, mostrando personajes del mundo expandido en los videojuegos. Algo interesante y que igualmente es algo tentador, ya que si nos estamos dando a entender o al menos damos una referencia ante eso, podríamos ir igualmente sobre la armadura Mark 7. Obviamente en el anterior video aclaré totalmente que la armadura Mark 7, solo un Sportant que conocemos y que solo conocemos en el mundo expandido la tiene, siendo Naomi 010. Algo interesante y es que en Halo Infinite totalmente nos entrará con nuevos personajes, pero de igual manera intentar mostrarnos personajes ya conocidos y que todos los verdaderos fans conocen, para que al menos intenten jugar un papel más importante en los videojuegos. Hay que aclarar esto y es que igualmente hay que entender un poquito más a lo que 343 Industry quiere hacer o al menos manejar en futuras historias. Bueno, para aclarar totalmente este tema, de igual manera ellos dijeron que al menos no intentarían introducir demasiados personajes o demasiadas historias relativas para futuros personajes o para el jefe maestro. Todo lo contrario, intentarían introducir nuevas historias simples y sencillas para que los futuros fans o al menos personas seguidoras de la franquicia puedan nuevamente conocer a los personajes y así centrarse más en su historia. Algo que en verdad podría funcionar perfectamente, pero que hasta el momento no lo hemos visto totalmente. Según 343 Industry, de igual manera intentará jugar un papel más humano para futuros personajes, igualmente para ver nuevas caras. Esto posiblemente abra una pequeña posibilidad de conocer nuevamente a los personajes que alguna vez leímos o conocimos en el mundo expandido. Hay muchos personajes que caerían muy bien, y no solo personajes, sino igual facciones que ahorita en un momento hablaremos sobre ellas y que posiblemente jugarán igualmente un papel interesante para la campaña de Halo Infinite. Gracias a la información que fue revelada anteriormente y hace unos meses atrás sobre la novela de Shop of Rage, que nos centraríamos como casi una precuela del videojuego, obviamente sabríamos perfectamente en qué papel y en qué historia estamos jugando para Halo Infinite. Recordemos una cosa, y es que igualmente 343 Industry ha revelado y ha dicho en numerosas veces que las novelas ya no jugaron un papel tan importante para los videojuegos. Sin embargo, esta novela nos centra en una manera interesante y que posiblemente en la salida del juego, ya que no vamos a saber nada hasta en un año, posiblemente nos centremos un poco más sobre esta novela, ya que en esta novela lo poco que se ha revelado o que se ha filtrado gracias a los insiders de Halo y de Xbox, han dicho que al menos esta novela jugará un papel exquisito para no solo los fans, sino igualmente para la historia de Halo Infinite, entendiendo un poco más de por qué la UNSC fue a la instalación 07, al mismo tiempo de por qué los desterrados están jugando un papel más importante y sobre todo qué pasará con los creados, algo que en verdad es totalmente una locura y que los intentaremos centrar totalmente en el tema. Sin embargo, intentaremos de igual manera centrar ciertos temas importantes y que fueron revelados hace tiempo atrás, ya que no queremos dar conflictos existenciales al momento de estar narrando todo lo informativo o al menos lo que fue revelado anteriormente. Muy bien, ya dicho totalmente esto, centraremos totalmente en la novela de Shad O'Reach. Bueno, como sabemos perfectamente y lo que fue revelado anteriormente sobre la novela, es que al menos Shad O'Reach se centrará un año después sobre los acontecimientos de Halo 5 Guardians, al mismo tiempo que se centrará un poco más en las centraciones del equipo azul y cómo la rebelión empezaría a crecer desesperadamente, de una manera más centrada, algo que obviamente en Halo Black Blood, igualmente que nos intentaron centrar con Alpha 9, nos intentarían revelar un poco más de cómo la UNSC y obviamente los aliados que ellos tenían, estaban un poco desesperados al intentar buscar suministros, al mismo tiempo de centrar nuevas informaciones ante los creados. Sin embargo, en esta novela de igual manera no solo veremos igualmente las caras del equipo azul, sino igualmente veremos nuevos personajes y personajes que no habíamos escuchado desde un buen tiempo tras el mundo expandido. Según la novela nos centraríamos con lo siguiente, el equipo azul ha regresado al planeta Reach buscando suministros, pero sin embargo encontraría una amenaza. Los desterrados han sido una facción totalmente peligrosa en la galaxia, mientras tanto los creados de igual manera intentan controlar ciertas partes importantes. Desesperados en este preciso momento, el equipo azul intentará detener a los desterrados en el planeta Reach, sin embargo abre una amenaza nueva, una amenaza que no habían visto desde hace mucho tiempo, y que ahora intentará ayudar a los desterrados en esta lucha contra Cortana y la UNSC. Siendo los guardianes de la libertad, el que no conozca esta facción es totalmente una facción hecha del Covenant. Esta facción nacería en el mundo expandido, y básicamente en el universo de Halo seguirían los pasos del verdadero imperio del Covenant, hecho totalmente de Hiran Hanai o Brutes para ser exactos, que intentarían nuevamente confiar en el Gran Viaje, una cosa interesante que no se había visto nuevamente. Esta facción de igual manera en el mundo expandido jugaría un papel muy importante, teniendo cierta parte en dos novelas del mundo expandido, e igualmente intentando centrarse que esta facción muy pronto vería la luz. Ojo, esta facción de igual manera no está totalmente confirmada para Halo Infinite, sin embargo, el Shab o Bridge se centra totalmente en esta parte, o al menos que la novela de igual manera traerá a estos personajes o esta facción en cierta manera. De igual manera, algo curioso y es que los guardianes de la libertad intentarán ayudar a los desterrados, intentando luchar contra la UNSC, e intentando de igual manera ganar la guerra contra los creados. Ojo, no estamos diciendo que de una manera u otra intentará jugar un papel más a fondo en Halo Infinite, pero posiblemente nos estarían centrando algo o al menos un pequeño vistazo en la campaña de Halo Infinite, totalmente hasta que 343 Industry revele más información o al menos en la novela se extiende totalmente esto, es posiblemente que al menos esta nueva facción de igual manera lo veríamos en el videojuego. Centrándonos nuevamente en esta nueva facción y de igual manera centrándonos en los desterrados, hasta este punto revelado y que de igual manera hasta que salga totalmente la novela no estaremos totalmente seguros que papel tan centrado esté esta facción, se intentará centrar de igual manera todo lo revelado o filtrado de cierta forma. Bueno, según esta nueva facción, con los desterrados intentaría centrarse de una mejor manera. Tras la guerra contra Cortana, los desterrados igualmente que los guardianes de la libertad, intentarían detener a la UNSC, centrándose en el planeta Rich, siendo la colonia principal en la guerra humano Covenant, y que de igual manera fue un golpe certero para la humanidad. De igual manera este planeta jugará un papel muy oscuro y que tendrá algo interesante en que esconderse, algo que el equipo azul igualmente los desterrados lo quieren, algo que de igual manera según lo filtrado es lo importante y por lo tanto es lo que se centra en Halo Infinite. Quizás sea algo interesante o al menos algo revelado que posiblemente porque la UNSC y los desterrados están en el anillo de Zeta Halo. Sin embargo, no sabemos qué tanto es en sí o qué tanto es lo que en verdad se estará revelando en la novela. De igual forma, Scarrook, el brute que conocimos en el trailer de Halo Infinite y que por fin dimos su discurso, igualmente jugará un papel importante en la novela. Según al parecer estos desterrados intentarán igualmente formar una nueva alianza y que se intentarán centrar nuevamente en el legado de Atriox. Sin embargo, de igual forma intentarán ganar una guerra que no posiblemente puedan lograr, algo que de una manera o otra la filtración nos deja con un tal vez o con un sabor de boca rara. Posiblemente los intentarán centrar o al menos mostrar en el preciso momento que salga la novela. Recordemos esto de igual manera y es que la novela posiblemente hubiera salido con gracias a los acontecimientos de hecho con este año, hubiera salido el 20 de septiembre de 2020. Básicamente ya hubiera salido esta novela. Sin embargo, con los retrasos y tras la salida de Halo Infinite para el 2021, 343 Industry reveló nuevamente que esta novela saldría el 20 de octubre, obviamente un mes después tras la fecha de salida según antecedente. Esto nos centra totalmente en algo y es que en verdad esta novela jugará un papel muy exclusivo o al menos interesante para Halo Infinite, intentando centrarnos nuevamente en los desterrados, en el equipo azul y en el planeta Rich. Sin embargo, en esta nueva facción como lo dijimos anteriormente, igualmente los veremos y que jugarán un papel más centrado. Sin embargo, no quiero decir totalmente la información, ya que no estamos totalmente seguros si esta nueva facción jugará un papel en la campaña. Sin embargo, ya han confirmado los insiders y totalmente las informaciones reveladas que sí los veremos en la novela, algo que en verdad me emociona y que muchos fans en verdad de la saga y que conocen el mundo expandido, posiblemente se dirán interesados ante esto. Al igual, para cerrar totalmente este tema y conocer un poco más sobre esta facción, hay que decir algo muy importante y algo que si en verdad es cierto que esta facción jugará un papel importante para Halo Infinite, posiblemente para muchos se le haga realidad pelear contra los desterrados e igualmente contra los insurreccionistas. Así es, básicamente esta facción de los Brutes, o al menos como se le conoce, como los Guardias de la Libertad, son totalmente establecidos por Hiranhanai, algunos Kingyar, muy pocos Grunts al parecer, y lleno de humanos. Así es, esta facción tiene a la raza humana. Es algo interesante y que no muchos lo conocen de igual manera, pero sí, esta facción trabaja con Brutes y con humanos, algo que nunca habíamos visto al parecer en los videojuegos y que si en verdad juegan un papel importante para Halo Infinite, es posiblemente que en los desterrados igualmente veamos a razas humanas peleando contra la UNSC. Sin embargo, esto ya sería obviamente dar teorías y rumores totalmente descabellados, ya que no está totalmente confirmado, si en verdad los insurreccionistas jugarán un papel importante, ya sea en la campaña de Halo Infinite. Sin embargo, sí debo que aclarar perfectamente, que la raza humana y esta facción nueva, sí juegan un papel importante, y que su colonia principal o base de operaciones, es el planeta Venecia, un planeta totalmente lleno de insurreccionistas, pero al mismo tiempo de muchos terroristas, igualmente que algunos cazarrecompensas, que alguna vez participaron en la Guerra Humano Covenant, algo que en verdad será interesante saber de esta nueva facción. Y bueno, básicamente sería todo. En verdad hay mucho más que decir, y hay mucha información en verdad de qué aclarar. Sin embargo, para que no se haga tan largo este video, preferí cortarlo, y básicamente centrarme nuevamente en otro video, hablando quizás un poco más centrado igualmente en esta nueva facción, y dando un poco más de aclaraciones con los personajes, que posiblemente veríamos en la campaña. Pero bueno, si les gustó este video, me apoyarían mucho con un like, y que se suscriban para ver más videos así. Al igual pueden comentar ustedes, qué opinan sobre estas noticias, filtraciones, informaciones reveladas por 343 Industry. Igualmente pueden decirlo en los comentarios. Igualmente pueden seguir el canal en Instagram, como en Twitter, para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy Somioblot, y solo me queda despedirme, como decir, adiós. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!